Para esto, saludo con gusto a Maya Averbush, enviada especial de Bloomberg News. Buenas noches, Maya, gracias por la comunicación. Gracias. En el marco de esta reunión y sin estar programado, se dio un encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum, que comentábamos hace un momento, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que trataron temas tan importantes como migración, seguridad y comercio. Además, hubo una reunión también con el presidente chino. Claro, no estaba en su agenda originalmente, pero vimos a Claudia Sheinbaum reuniéndose ambos con Joe Biden y con Xi, el líder de China. Entonces, se reunió con sus dos principales socios en temas comerciales. Con Biden habló de los temas que siempre han estado en la mesa, migración, economía. La Casa Blanca sacó un comunicado hablando de la importancia de tener la generación de trabajos en Norteamérica, usando ese término para hablar, obviamente, ambos sobre México y Estados Unidos y trabajo digno. Pero vemos también que Joe Biden está saliendo pronto, va a ser reemplazado por Donald Trump. Entonces, suponemos que esto va a ser uno de sus últimos, o si no el último encuentro entre Claudia Sheinbaum y él. También es interesante ver el agradecimiento a China por parte de Claudia Sheinbaum. Obviamente, hay cierta presión, ambos de Canadá y de Estados Unidos a México para disminuir importaciones desde China y inversiones. Y eso solo se va a agudizar con un presidente como Trump. Por lo cual, parece que ella escogió algo más diplomático, estar ambos con China y con Estados Unidos en ese encuentro, pero tener reuniones breves con ellos. A propósito de esto, y en un encuentro que sí estaba en la agenda, también se reunió la presidenta de México con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos coincidieron en los beneficios del T-MEC para ambas naciones, a pesar de que algunos ministros canadienses piden que Canadá marque distancia. Sí, vemos Trudeau como un líder quien está siendo un poco presionado en su propio país y en riesgo de ser reemplazado pronto. Sin embargo, él ha seguido esa línea de esos otros políticos en Canadá, de decir, queremos fortalecer Norteamérica, seguir trabajando en México, decir que han tenido una buena alianza hasta el momento, que sin embargo hay ciertas preocupaciones de nuevo sobre el impacto de China en México. China es el segundo socio comercial, muchos productos son importados para luego exportar a Estados Unidos y también Canadá, entonces vemos él sumándose a esas palabras de otros políticos de Canadá sobre sus preocupaciones. Por la propuesta hecha ayer por la presidenta Sheinbaum de reducir en 1% el gasto en armamento para destinarlo al programa de reforestación Sembrando Vida, te pregunto, ¿cómo fue recibida? De entrada sabemos que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ya le dio el apoyo. Pues sí, o sea, vemos un cierto interés de otros países en América Latina, de tener una relación de hermandad en Colombia, Chile, Brasil, tienen cierta hermandad con México, no es que todos los países del G20 van a adoptar esa propuesta de Claudia Sheinbaum, pero cambio climático sí es uno de esos temas que ha sido importante en los últimos años y donde ella trae una propuesta concreta de reforestación. Quisiera ampliar el programa de Sembrando Vida que se ha implementado ambos en México y en Centroamérica en otras partes del mundo, pero realmente el enfoque del G20 estaba en otros temas, Lula traía sus propias propuestas para una alianza sobre el hambre, también para un impuesto para multimillonarios, y había el tema de las guerras, principalmente la guerra en Ucrania, que causó conflicto entre diferentes mandatarios que estaban aquí presentes, por lo cual no es que siguió una discusión larga sobre esa propuesta interesante, por supuesto, de la doctora Claudia Sheinbaum. El gobierno federal, el gobierno de México, destacó otro planteamiento hecho por la doctora Sheinbaum, es un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ampliar el número de lugares, el número de integrantes del Consejo, para dar una mayor legitimidad a las decisiones, ¿no es así? Sí, básicamente la propuesta tiene que ver con ampliar los plazos para incluir más mandatarios de América Latina y de África para hacer un proceso más democrático, más egalitario, en sus palabras. De nuevo, viene un poco para presentarse en su primer año como presidenta de México y con esas propuestas que tienen que ver con reducir la desigualdad en el mundo, lo dice con la propuesta sobre reforestación a nivel de la población, y esto es más a nivel de los políticos, de quién va a estar en la mesa para participar en esas discusiones, en un momento en que hay mucho conflicto global, en que los conflictos, como mencioné anteriormente, en Ucrania, también en Gaza, están siendo tema fuerte y en que hubo mucho conflicto entre los políticos aquí presentes. ¿Sobre qué podrían decir en el comunicado conjunto sobre ese conflicto? ¿Qué lenguaje podría usar para decir que no estaban de acuerdo con los conflictos como siguen ahora? Pero bueno, vemos a la participación de países como Rusia, a la vez que vemos países como Estados Unidos, como Canadá, Francia, Alemania, y no están todos de acuerdo en ese conflicto. Justamente sobre estos desacuerdos, estas opiniones encontradas, el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó la declaración de la cumbre, pero no sin objetar el tono y el tratamiento respecto a diferentes temas. Bueno, claro, como Milei llegó también como nuevo mandatario para decir que no estaba de acuerdo con el tono, estaba más a favor de un capitalismo libre, abierto, y bueno, no estaba tan de acuerdo con cierto lenguaje en todo el proceso, incluso antes en la negociación sobre qué debería decir el comunicado, el enfoque en temas de género y otros. Y bueno, vemos que él también tiene ciertos puntos donde no está de acuerdo con sus otros países de América Latina. No aparece en la foto de Claudia Sheinbaum junto con Boric, junto con Petro, como amigos de América Latina, porque tienen una ideología bastante diferente. Y bueno, hizo sus comentarios para dejar saber cómo estaba plantado en este G20. Antes de terminar este enlace, Maya, ¿cuáles son tus comentarios finales, tu balance sobre esta cumbre del G20 en general? Yo creo que ha sido un G20 muy interesante aquí en Río de Janeiro, liderado por Lula de Brasil. Tuvo el intento de tener muchos países que tienen muchas diferencias en este momento, juntos en este sitio muy hermoso, y buscar puntos de encuentro. Como digo, sí logró Brasil poner en el comunicado final lenguaje sobre una alianza contra el hambre, sobre un impuesto para multimillonarios. Pero también cerró la conversación cuando hubo un intento de ciertos países de afinar el lenguaje e intentar hacer otro comentario sobre los conflictos militarizados que están pasando actualmente, incluso el conflicto en Ucrania. Entonces vemos a Brasil intentando no alargar la conversación, mantener el enfoque en esos temas globales donde podrían tener una influencia como hambre y pobreza. Y bueno, todavía un cierto discordia porque estamos en un momento de conflicto global en que tuvimos aquí presentes políticos como los de Estados Unidos, Rusia, América Latina, que no ven de la misma forma el conflicto en Ucrania y otros conflictos hoy en día. Y están, de todos modos, intentando darse la mano, tomar la foto juntas, a pesar de todo esto. Pues ahí lo tienen, las impresiones de todo lo que ocurrió alrededor de la cumbre del G-20 durante los planteamientos, las conversaciones, reuniones bilaterales programadas u otras no programadas, como las que ya hablábamos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Agradezco mucho a Maya Aberbusch, enviada especial de Bloomberg News, por el reporte desde Brasil.